Móvil de emergencia El fallecido, identificado como Rafael Giovanni Cruz Paz, de 25 años, fue auxiliado por personal de la Cruz Roja hondureña quienes lo llevaron a la emergencia del hospital escuela con golpes mortales. Según se dio a conocer, el hombre circulaba tranquilamente en su unidad y de repente un vehículo tipo taxi lo invistió provocándole una aparatosa caída que terminó con su vida. Testigos manifestaron que el conductor del taxi, cuyo registro no fue identificado, luego del percance aceleró su marcha y dejó al ahora fallecido tendido sobre el pavimento. El personal de Cruz Roja hondureña, al ser notificado del accidente, trasladó al motociclista a la emergencia quirúrgica del hospital escuela universitario, donde ahora más tarde se reportó su fallecimiento. Esta madrugada, desde la zona sur del país, ingresó al hospital escuela universitario un hombre que sufrió una aparatosa caída en motocicleta. El herido fue identificado como Edwin Orlando Lozano, de 45 años, mismo que llegó a la capital a bordo de una ambulancia de aquella localidad. Con una de sus extremidades inferiores fracturadas y golpes en diferentes partes del cuerpo, el motociclista ingresó a la emergencia quirúrgica para continuar con el procedimiento médico. Vecinos del barrio Guadalupe de Tegucigalpa agradecen la pronta reparación de varias lámparas quemadas, gracias a un reportaje dado a conocer por la móvil de emergencia nocturna de HCH, esta problemática que existía en el lugar. Bueno, la verdad es que sí, gracias al medio del cual estoy, me están entrevistando ahorita, que vinieron a darle una pronta reparación aquí a la luz del barrio La Guadalupe, que es una de las principales calles del barrio. Y lamentablemente han estado fallando, pero como están a prueba, pues hay que ver qué sucede. Pero ojalá que den otra pronta respuesta al momento que vuelvan a fallar las lámparas, porque es necesario que asaltan gente. Pasa de todo. Varias lámparas quemadas favorecían a los delincuentes, que según los pobladores los asaltos eran constantes en la zona. Autoridades de la empresa Energía Honduras, al enterarse del problema, coordinó su personal para brindar la pronta solución. Avanzando con nuestra cobertura de la noche, varios agentes de la Policía Nacional Preventiva en apoyo con miembros del Ejército continuaban realizando fuertes operativos en diferentes puntos estratégicos de Tegucigalpa y Comayabuela. El trabajo policíaco estaba encaminado a requerir a conductores de vehículos y sus ocupantes para realizarles una minuciosa revisión y verificar su legalidad. Cabe recalcar que el trabajo de las autoridades en su lucha por reducir los hechos violentos serán intensificados y de manera permanente por órdenes superiores en sitios ya plenamente identificados. Un hombre ingresó en las últimas horas a la emergencia del Hospital Escuela Universitario, luego que sufrió un accidente en motocicleta, hecho ocurrido en el municipio del Porvenir, departamento de Francisco Morazán. El afectado fue identificado como Rolando Cruz, de 44 años, quien presentaba posibles fracturas en sus extremidades, mismo que ingresó al centro hospitalario a bordo de un vehículo particular. Una mujer fue reportada muerta anoche en el interior de un vehículo particular a la altura del barrio Casamata de Tegucigalpa, luego que era llevada por sus familiares en busca de atención médica al mirarse afectada en su sistema de salud. La ahora fallecida, identificada como reina Leticia Ponce Elvir, de 67 años, era originaria y residente en la aldea Los Limones, sector El Atillo, según lo dieron a conocer parientes cercanos. Los familiares manifestaron a las autoridades que la fémina sufrió una crisis en su estado de salud y al solicitar los servicios de una ambulancia para realizar un posible transbordo en el trayecto, lamentablemente a la altura del barrio Casamata se reportó su deceso. Miembros del Cuerpo de Bomberos de manera coordinada se presentaron al lugar, pero ya no se pudo hacer nada. Posteriormente, autoridades de investigación y el personal del Centro Médico Forense Capitalino llegaron a la escena para realizar el respectivo trabajo de reconocimiento y levantamiento legal del cadáver. Con mi compañero Omar Solorzano en cámaras y el apoyo de Amabrio Jara, finalizamos nuestro recorrido de la noche a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Buenos días.